Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche, luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares, y aquí comienza... Una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a Un Café a Medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Es un placer para mí, como todos los viernes, estar aquí en esta emisora, 1490M Positiva Radio, y darles la bienvenida a este programa Café a Medianoche. Soy Pablo Telechea y les saludo a todos ustedes que sintonizan estos próximos 60 minutos de cada viernes para estar con mi invitado, cara a cara, y conocer la vida. Y como dice el mensaje del programa, una cita con la vida de cada invitado aquí de Café a Medianoche. Para mí es un orgullo, un placer estar con un amigo que tiene un espíritu muy dulce. Se puede decir que ha ido y ha vuelto y sabe de la vida. Y ahora vamos a entender el porqué. Él es de origen peruano, de profesión chef. En la vieja escuela, cocinero, les decíamos allá, en nuestros pueblos. No importa si tenía 10 años de universidad o sin estudio. Para todos era cocinero. Pero hoy se ha separado la cosa y se ha profesionalizado y se le ha dado realmente el lugar correcto a cada profesión. Estoy hablando de Wilber Arroyo, al cual le doy una cordial bienvenida. ¿Cómo está Wilber? Un placer tenerlo aquí. Oye, Pablo, hermano, el placer es mío y un gusto tremendo de compartir estos 60 minutos contigo. No, un placer, un placer. ¿Es correcto la palabra chef, aunque sea de Perú, que es una palabra en inglés? La palabra chef prácticamente se ha convertido en todos los idiomas, ¿no? Como la palabra insignia de lo que significa ser un profesional en gastronomía. Verdaderamente chef se habla en España, se habla en Francia, en Alemania, en Perú. La palabrita esa es universal. Es universal. Si se puede preguntar, ¿qué es lo que te llevó a estudiar cocina, Wilber? Uy, Pablo, la verdad que me estás remontando a mis años hermosos de mi juventud. Veníamos de una familia muy sencilla, muy humilde, como cualquier inmigrante que viaja de la provincia a la capital. Éramos cuatro hermanos, luego vinieron tres más, siete. Al final, pues, la economía en nuestra casa no alcanzaba, ¿no? Pero teníamos una visión, y una visión tan grande. Bueno, en mi familia todos nos inclinamos, no hay nadie en mi familia que no sepa cocinar. Entonces buscamos perfeccionarnos, yo busqué una escuela, y ahí me perfeccioné. ¿De qué parte de Perú? Somos de Trujillo, de un pueblito tan hermoso que se llama Malabrigo. Malabrigo. Tan lindo. Malabrigo el hombre. Tan lindo, de verdad. Pero te acobijó el pueblo. El pueblo me acobijó, nací ahí, hice mis primeros pininos, ¿no? Como, pues, oriundo de ahí, jugando en la playa. En realidad yo pienso que el Señor te pone las cosas en su momento y en el lugar adecuado. Yo nací ahí, me especialicé en lo que es marisco, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora que es mi progresión. Esa es la parte principal culinaria de tu zona. Sí. Porque Perú es un país gigantesco. Muy grande, muy grande. Y tiene, según la zona, es la comida que hay. Exacto. Yo pienso que la parte donde yo nací y en el cual yo tuve ese contacto directo, ¿no? Con los pescados, los mariscos. Ver a la gente salir a pescar, traer lo que es la frescura, la parte marina. Eso me hizo crecer a mí mucho y ver en el futuro, ¿no? Algo muy promisorio que verdaderamente me ha servido para toda mi vida. Es tu profesión. Lógico. Por eso que cuando yo hablo siempre digo, agradezco a Malabrigo, ¿no? De haber nacido en ese pueblito. Qué increíble. Él es el menor de los hermanos. El del medio. Bueno, yo soy el del medio. Sí, prácticamente el del medio. Después vienen otros hermanos también, pero casi todos hermanos. Estamos metidos en lo que es gastronomía. ¿Oh, sí? Todos, todos. Fíjate que Perú hoy en día a nivel mundial es potencia a nivel culinario. ¿A qué se debe ese cambio? Porque antes no aparecía en la agenda. Déjame contarte algo, Palito. Bueno, la parte gastronómica en Perú tuvo dos partes, ¿no? Una parte donde iniciamos nosotros, nuestras promociones y todo, que solamente salíamos y buscábamos algo ahí cerca, ¿no? Bueno, particularmente yo tuve la suerte de salir y salir a Europa. O sea, yo salgo directo a Europa, pero compañeros que se quedaron allá trabajando, viajando, en realidad tuvieron también la suerte de vivir el boom gastronómico cuando Gastón Acuro regresa a nuestro país y se toma la bandera de decidir y sacar adelante, porque eso fue una transformación muy grande que de verdad benefició a mucha gente. El boom que Gastón Acurio llevó a Perú nos benefició a todos. ¿Gastón Acurio es un chef o es un chef? Es un chef, es la persona más prominente de mi país. Creo que todos los que somos parte del boom gastronómico le debemos un gran respeto al señor, un muchacho joven, de verdad con un futuro grandísimo. Se puede decir que fue un Moisés, un parte agua en cuanto a lo culinario en Perú. Lógico, podemos decir que fue un Moisés, pero él luego nos transformó. Bueno, quizás a partir de ahí es donde él da notoriedad a todo lo que es gastronomía y disparó prácticamente a mi país, ¿no? Una de las economías muy fuertes después de la minería en mi país es la gastronomía. Es la gastronomía. ¿Quién cree él? Y tiene una variedad que ofrece una variedad de gustos, mariscos, tú hablabas, pero ofrece carne también, diferentes platos con carne, pastas también. Pastas. Déjame decirte, tenemos tres regiones. Sí. Que es la costa, sierra y selva, pero divididos también en dos partes, que es la parte norte y la parte sur. ¡Wow! La parte norte tiene sus postajes riquísimos, excelentes, y la parte sur también tiene. Y tiene la parte sur centro, en el cual está encasillado Cusco, donde ya hay diversidad de comida andina que viene de los Andes, en el cual ya se meten la quinoa, la maca, cosas que de verdad anteriormente no estaban explotadas. ¡Qué increíble! ¿Quién es el principal consumidor de la gastronomía peruana? ¿Es el mismo peruano? Bueno, básicamente el peruano es uno, pero Perú yo pienso que hay gente que llega especialmente a disfrutar los potajes. Así como, por ejemplo, yo por mi condición muchas veces agarro una o dos veces al año y digo me voy a México y voy solamente a probar algo nuevo que haya salido, que me guste. Ahora me voy a Sudamérica y propiamente a mi país, pero el peruano ahora con, aparte de la gastronomía, la minería, nuestra economía ha ido subiendo y ya se ve gente, el mismo peruano que es uno de los primeros, pero básicamente uno espera al turista, ¿no? Pienso que el 40% de los turistas, del 100% que es, van con destino gastronómico. Pero aparte, claro, de conocer lo que es Machu Picchu y todas las partes. Pero primero un buen platito de comida con la panza llena y subir el Machu Picchu. Siempre, hermano, siempre. Yo pienso que no hay turista que diga, y yo les pregunto porque voy viajando y les pregunto, ¿no? Y le digo, ¿y qué más le gustó? Bueno, el ceviche. ¿Y qué otra cosa más? La quinoa. ¿Qué otra cosa más? Miren, me gustó esto de la selva. Entonces es increíble la variedad que uno escucha de ellos. Y básicamente, Palito, a uno como peruano le llena de orgullo, ¿no? Claro. Llena de orgullo. Ahora, los potajes en los aviones ya se sirve comida peruana, se habla de gastronomía, la publicidad está en los vuelos también comerciales. Entonces, uno vive ese espíritu, ¿no? Y uno como chef, como jefe que se pasa horas y horas y horas trabajando, prácticamente esa es la recompensa que uno tiene, ¿no? De ver que nuestra gastronomía está adelante. Tú eres propietario de un restaurante reconocido acá en Shirley City. ¿Eso es la frutilla en la torta para un chef tener su propio restaurante? ¿O es la piedra en el zapato a veces para el mismo chef? Hay dos cosas muy indispensables, ¿no? Una, la función de un chef, siempre la aspiración es de tener su propio negocio. ¿Por qué su propio negocio? Porque aspiras a crear. Claro. Hacer tus cosas que te gustan, fusionar, ¿me entiendes? Entonces, eso es una y compartir eso con mucha gente, con muchos chicos. Yo estoy muy orgulloso de dar trabajo a 23 personas que confluyen conmigo a diario, ¿no? Es un intercambio de, ¿qué te digo? De entidades étnicas en el cual uno también le pregunta, a ver, prepárame esto y de eso vas perfeccionando, fusionando, creando. Y la otra parte, pues como tú dices, también es un sacrificio tener un restaurante en marca horas y horas y horas de trabajo, Padrito, que es un sacrificio. Muchas veces decimos, ya no lo quiero, pero al final... Es lo que te da... No solamente económicamente, sino anímicamente es lo que te mantiene vivo. Claro. ¿Sos de dar conocimiento o lo guardas? No, yo soy la persona de compartir. Yo comparto con todos, les enseño, básicamente, porque al enseñarle, Padrito, nos estamos expandiendo más. Ok. ¿Pero aquello de la receta privada o secreta de un chef? Yo pienso que hay recetas que se guardan, recetas que se dicen, pero cuando ya el negocio es tuyo, tú lo das todo, hermano. Para que esa gente que está afuera, que es el consumidor, que es la persona que va con ganas, no se quede con esa sensación de decir, no probé. Viste que todos los países latinoamericanos, especialmente, tienen algo que ofrecer. La gente va a Perú por la gastronomía, ni que hablar por los temas turísticos de paisajes. La gente acude a Uruguay por la carne, la gente acude a Brasil por el carnaval, a Bolivia o a Paraguay. Pero he notado que siempre el país hay algo, por más que tenga un excelente producto, es tanto el orgullo que siente por tal producto, que a veces descuida otras cosas que ayudan al turismo también, y es ahí donde el turista se queja. Perú, ¿le está pasando eso? ¿O tiene un sistema de recibir el turismo ideal? Que tú digas, no hay nada para mejorar. O siempre hay problema, pero estamos bien. ¿Me explico? Mira, yo voy a ser muy enfático, y la verdad que ya prácticamente vivir tantos años aquí en los Estados Unidos, te hace creer ya que verdaderamente la comodidad, todo lo que encuentras acá. Déjame hablarte un poquito de mi país. Yo pienso que Perú económicamente ha crecido, pero también el crecimiento que debe de dar, ofrecer al turista, todavía no está a la altura. Pienso que hay que hacer una mea culpa de uno mismo, y hacerles entender a las autoridades, ¿no? Pienso que nuestro, primeramente empezando por nuestro aeropuerto debe de mejorar, debe de mejorar 100%, creo que quedó muy corto eso. En mis años que he ido y he venido a Lima siempre lo he encontrado igual, no ha crecido. Lo que ha crecido es el flujo de turista, que es bárbaro, hermano, la gente ya se pasea, el mismo peruano sale. Pero pienso que debemos mejorar muchas cosas. Y eso, eso, hablando pronto y claro, un aeropuerto que tal vez no está en condiciones al recibir el turista, una carretera que no se puede circular, a veces la corrupción que hay en nuestros países, que un turista va por una carretera y ya lo paran, y como lo ven turistas ya le piden coima. ¿Eso afecta al platillo al final del día? Claro, lógico. Por más que cocines bien. Lógico, lógico que sí. Y eso lo hemos hablado mucho de los que estamos en gastronomía. Yo pienso que al turista se merece, y no solamente el turista, sino la persona que vive en Perú, porque los restaurantes también, la gente peruana que va, pienso que se merece un respeto, un trato muy especial, todos por iguales. Pero ahorita que hablamos del turista, yo pienso que se le debe dar más facilidades. Todavía hay algo que de verdad, déjame, no debería de hablarlo, pero lo voy a decir. Este, Palito, a mí me ha pasado que cuando voy a pagar con mi tarjeta de crédito, me dicen, su licencia, esto no sirve, esta identificación no sirve. Le digo, ¿qué quieres que te traiga, mamita? Me dice, tráeme tu pasaporte, pero es imposible andar con tu pasaporte en el bolsillo. Mira, se te pierde luego el trámite. Entonces, pienso que esa parte debemos educarnos, los servicios de los baños, que deben ser como se vive aquí, ¿no? Pero en realidad, la coima que tú dices, que se le exige al turista cuando... Y no solo en Perú, en todos los países. Entonces, pero básicamente eso afecta, porque ya dime tú, sales temprano a hacer esas cosas, con qué voluntad te vas a sentar en una mesa, disfrutar un buen plato, y ya pasarte es un mal momento. Entonces, yo pienso que todo eso debe confluir, y yo tengo mucha fe que eso va a cambiar, que eso va a cambiar en el futuro, que eso va a ser mucho mejor, que la transformación no está llegando muy rápido, y que verdaderamente todas esas cosas deben de mejorar, hermano. Yo tengo mucha fe que mi país se va a mejorar eso, que el cambio, aunque es lento, ahí va, ahí va y ahí va. En realidad, da mucho gusto ver que la gente llegue, y que de verdad deje sus divisas ahí, así como nosotros lo hacemos por acá. Exacto. Wilber, cuéntame un poquito, ¿quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaron ellos? Bueno, mi madre, mi padre, ¿no? Germán Arroyo, yo tuve quizás, no tuve la suerte ni la dicha de conocerlo, él falleció cuando yo tuve tres años, y en realidad no, no lo conocí, solamente a través de una foto que, bueno, quedan en casa con la familia. Me crié con mi madre, y luego mi madre adquirió un compromiso, y con, pues, mi papá, porque le llamaba mi padre, él fue el que me adoptó, emigramos a la capital. En realidad, yo le debo un agradecimiento muy grande a él de tomar, pues, a tres hijos grandes, ¿no?, que éramos nosotros. Y, y en realidad, pues, fue mi padre. Yo pienso que lo primero que yo hice cuando vine a los Estados Unidos, o emigré a Europa, fue retribuirle a ellos, ¿no?, una gran familia y de gran esfuerzo. Yo pienso que mi padre, o el que me adoptó como hijo, guau, qué bárbaro, ¿no?, tomarse, como dicen en México, este trompo o la uña, o la responsabilidad de sacarnos adelante. Yo pienso que no solamente quien te habla, Pablito, sino mis hermanos supimos retribuir a él todo lo que él hizo por nosotros. Que no cualquiera lo hace. Podemos tener las buenas intenciones. Podemos tener, pero hay que hacerlo, hermano. Hay alguien que dijo que el infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no?, si es que creemos en esos lugares. Sí, es que creemos en esos lugares. Fíjate que como en la vida, déjame contarte algo, el Alzheimer, una enfermedad que a él lo acabó, lo transformó en la persona seria, responsable, en un niño, ¿no? Sí, increíble. Y fíjate, hermano, que yo me siento muy contento de haber ido a Lima especialmente para cambiarle sus zapatos, ponerle su pantalón, estar con él, abrazarlo en esa etapa de la vida donde él no sabe ni quién eres. En un momento me decía hijo y al momento me decía tú quién eres, pero en verdad, hermano, esa parte te nutre, ¿no? Quizás de tristeza, pero te hace fuerte. Te hace fuerte. En ver las cosas. Y agradecido también. Lógico, hermano. Él te puso los zapatos a ti. Lógico. Y mira, yo luego llegar, lavarle sus pies, decirle que él para mí es mi héroe. La verdad que eso... Increíble. Hasta ahora, ¿no? Lo llevo muy presente. ¿Era un niño activo, Wilmer, en su niñez? Yo pienso que sí, hermano, como cualquier niño, jugar en mi pueblo a la pelota, sin zapatos, nos criamos sin zapatos, ¿no? Corríamos atrás de una bola, ir a pescar, ir a la playa. Pienso que esa etapa para mí es muy bonita. La verdad, yo pienso que fue la mejor etapa de mi vida, que nadie quizás me pueda comparar, porque imagínate, vivir a 200 metros de la playa, tener una playa todo el año, salir a jugar. Claro, no teníamos todas las comodidades, pero íbamos, agarrábamos un pescado y lo freíamos, ¿no? Increíble. Entonces, yo pienso que, yo no me puedo quejar, volviera a pedir lo mismo, ¿no? Si volviera a nacer o si me dijeran, bueno... Lo mismo. Quiero nacer en mal abrigo, en el mismo cuarto, en el mismo barrio y disfrutar. Bueno, eso señala que tuviste una niña feliz. Bien, feliz. ¿Para qué, hermano? La verdad que lo importante es saber recordar las buenas cosas. ¿Has aprendido? La vida te ha enseñado que con pocas cosas uno puede ser feliz. Lógico, lógico, claro, con pocas cosas, según el valor que le des, hermano. ¿Ah, sí? A veces tenemos muchas cosas y no lo valoramos. Tenemos pocas cosas y lo valoramos mucho más de lo mucho que sea. Como a veces también tenés pocas cosas y estás quejándote constantemente. Yo pienso, hermano, que si nos quejamos no arreglamos nada. Si nos ponemos y ponemos acción a la vida, hacer algo mejor, logramos más con esas putas cosas que quejarnos, hermano. ¿Escuchaste alguna vez del negro Cubilla? Claro, hermano. Uno de mis ídolos. La verdad que... Lo máximo en fútbol. Lo máximo. Yo me acuerdo de aquella época, ¿no? Ya que tú eres uruguayo, siempre, siempre, siempre había un defensa de León en Uruguay. Hugo de León. Hugo de León. Entonces, hermano, ver al Nene Cubillas, a Sotir. Entonces, hermano, el hombre era tan fuerte porque yo tuve la suerte, ¿no? De verlo jugar. Entonces, hermano, yo decía, yo no sé cómo pueden con ese grandote, ¿no? Y había un arquero muy bueno. Uruguay siempre ha tenido muy buenos arqueros, muy buenos jugadores. La época de Morena, ¿no? De Morena, Fernando Morena. Claro, hermano, toda esa gente, de verdad. Francesco le vino ya después, ¿no? Francesco le vino después. Pero, hermano, esa época de Fernando Morena con el Peñarol. Tenía Spencer, Joya. Claro, hermano. Esa gente. La época que, de verdad, yo siempre he dicho, estos niños que nacieron ahora en los 80, nunca he visto ir a mi país a un Mundial, ¿no? Porque nadie, es lógico. Y la selección de fútbol que tuvo Perú en el 78, en Argentina. Formidable, formidable, de verdad, formidable. Yo no me... Mira, ni en eso me puedo quejar, ¿eh? Ni en eso me puedo quejar. No, Perú ha tenido buen fútbol. Siempre, pero bueno. Son exquisitos para jugar. Van de cayendo, cayendo. Sí. Bueno, y viste cómo es la cosa también, ¿no? A veces la mafia entra también, las organizaciones... Por todas las... Por todos lados entra la gotera. Por todos lados. O sea, no, mira, hermano, cómo está la FIFA ahora, ¿no? Grondón en Argentina, hermano, increíble. ¿Y quién iba a pensar, no? Increíble. Pero bueno, hermano, de verdad que cuando se cae, se cae, ¿no? Y que de aquí, ¿no? De aquí, de Estados Unidos, un país que no sabe nada de fútbol, salgan ellos a investigar, ¿no? Todo lo que han hecho. Todo. Increíble. Eh, Wilber, si eres hombre de política, te gusta la política, o haces la política con un plato, con un platillo. ¿Cómo puedes llegar a la gente? La política se define luchar por un bien común, no por un bien partidario, ¿no? Claro. ¿Tú piensas que puedes ser un buen embajador con un buen platillo al ser chef peruano? Lógico, hermano. Yo pienso que, déjame decirte una cosa, Pablito, el enamoramiento de la persona, ¿no? Hasta nuestro peor enemigo lo enamoramos con un buen plato, pero déjame decirte. Ese es un buen punto que estás diciendo, ¿eh? La verdad que mi comida, o nuestra comida peruana, ha llegado por todos los lugares, y nosotros, o al menos Wilmer Arroyo ha sido una de las personas que aquí en el estado de Utah, me dediqué a eso, ¿no? Me dediqué a llegar con mi comida a todos los lugares. Me gusta ayudar. Me nace ayudar. ¿Me entiendes? No espero nunca que verdaderamente vea a la persona que siempre ofrezco mi ayuda. Y yo pienso que eso me ha hecho fuerte, Pablito. Me ha hecho fuerte para llegar a todos ellos. Soy muy reconocido aquí, orgulloso de eso. Pienso que hemos puesto el hombro todos, mis trabajadores y quien te habla. Pero, en realidad, tampoco uso la comida para hacer política. Uso la comida, más bien, para la gente que lo necesita, para nosotros, que somos todos los latinoamericanos, centroamericanos. Somos inmigrantes en un país tan lejos, hermano, que venimos a ser a patria aquí. En realidad, pienso que mi comida ha llegado y también ha friccionado tantas cosas, ¿no? Me ha servido a mí para, a través de mi comida, hacer entender a mucha gente políticos, empresarios, de que nosotros somos una comunidad muy sana, muy buena, muy trabajadora, muy honesta, hermano. Es la minoría más, la segunda minoría más grande en los Estados Unidos, la peruana. La peruana. Hay muchísimos peruanos. ¿Soñás con volver a Perú y quedarte allá? ¿A pesar de que has creado tu familia aquí? Pienso que, en realidad, estoy a un paso de regresar a mi país. Lo he pedido, lo he meditado, lo he estudiado. Quizás en mi momento de soledad me he hecho la misma pregunta, si es darle o no regresar. Pero déjame decirte algo, Palito. He ido a mi país con mucha labor social. He ido a mi país a ayudar a la gente necesitada, no básicamente en la capital. He viajado a mi país millas y millas para llegar a los pueblitos donde verdaderamente se ve y se necesita la orientación de alguien. ¿Y qué haces cuando vas? ¿A qué le llamas ayuda social? Prácticamente hay gente que trabaja sin tener un horizonte, trabaja porque tiene que trabajar. Yo pienso que esa gente necesita una orientación. Hacerle saber que el producto que ellos tienen es de primera, que podemos mejorarlo, que podemos usar otras vías para que su producto, que no es conocido, salga afuera. Que se le dé el valor a esa gente que se para horas y horas trabajando, elaborando su tierra, creando, cosechando su producto, tenga el lugar apropiado y adecuado donde ellos se merecen estar. ¿Y pero qué acerca de los grandes capitalistas peruanos, que son los que le sacan el jugo a esa gente? Yo pienso que también hay maneras de llegar. Porque el artesano que está todo el día haciendo la tinaja de barro y le cuestan horas de trabajo, o el del campo, o el de la lana con la llama, que hace una ropa, a la hora de ir a vender su producto no se valora su talento. Básicamente, Pablo, en el caso mío que es la gastronomía, hacerle sabor sus factores nutricionales, una dieta balanceada, que es lo que debe, el regadío que debe ser agua de primera, ¿me entiendes? Esas cosas, el agricultor no lo sabía. Llegaba uno y arrasaba con sus cosas y le decía, te doy tanto, pero en realidad, esas cosas se tienen que romper. Claro, Wilmer Arroyos no lo va a lograr de la noche a la mañana, pero yo pienso que, con paciencia, hermano. Ok. Pero ahora bien te pregunto, Wilmer, cuando uno sale del país, conoce otras culturas, otras costumbres, otros olores, uno crece como humano y ve que hay del otro lado, hay un mundo, y uno aprende, y la primera intención es querer volver al país y compartirlo. Pero cuando tú llegas allá a tu Perú, yo al Uruguay o el que fuere, el que se queda allá, no te dice, ¿pero qué estás haciendo ahí? ¿Por qué venís a cambiarle la mentalidad a esta gente? Que a mí no me sirve que le cambies la mentalidad. ¿Me explico? Claro. Déjame hablarte un poquito de Malabrigo, de mi pueblo, ¿no? Yo pienso que la gente se quedó allá, porque verdaderamente unos consiguieron un trabajo que se mantienen ahí, otros que lamentan, que bueno, que la situación es solo otro. Fíjate que yo soy muy directo con esto, Pablo, yo le digo a ellos, si Wilmer Arroyos llegó allá, ¿por qué no puedes llegar tú allá? Tú también puedes llegar. ¿Me entiendes? Que se necesita sacrificio, lógico, se necesita sacrificio. Pero si alguien quiere ser como Wilmer Arroyos, debemos de buscar la misma vía. Tú también puedes salir. Tú también puedes lograr. Ahora, de cambiarle la mentalidad, nunca me he cruzado con ese tipo de personas que me digan, oh, no, no. Yo pienso, Pablo, que hay que saberle llegar a la gente. Muy bien. Yo pienso que esa gente tiene un gran corazón. Y yo pienso que cuando tú le tocas el corazón con honradez, honradez, con sencillez, con humildad, ellos te van a aceptar como la persona que llegas a ayudar. Pero si ellos te van a ver que tú te vas a aprovechar del producto que ellos tienen, verdaderamente, hermano, no te va a ser lógico. O sos competencia para aquellos que ya se están aprovechando de eso. Ojo, lógico, cuando uno va a la competencia o el que vive sin hacer nada, porque es el intermediario, el que tiene el dinero, el que va a comprar y luego lo va a vender, lógico, él está celoso, él va a decir, oye, no reciban a él. Exacto. Pero cuando uno va y les muestra el potencial que ellos tienen, ellos verdaderamente van a ser. Y créeme, Palito, que esa es una de mis metas, ¿no? Sí. Esa es una de mis metas. Ahora... ¿Te gusta la política? No sé si le llamaría política a esto, pero te quiero decir algo. Político no soy, pero sí me gusta ayudar. Y yo pienso, hermano, que cuando uno... Es que esa es la verdadera definición de política. Lo que pasa es que se ha tarjido, y a la política lo han agarrado. Déjame contarte un cuento. Dímelo, dímelo. Va un turista, llega a una costa, y encuentra que lo peculiar de los restaurantes era que eran restaurantes caníbales. ¿No? Sí. Entiendo. Y llega un restaurante y dice, brasileros a las brasas, cinco dólares. Va otro y dice, uruguayo a las cabeche, diez dólares. Llega otro y dice, argentinos a los cuatro quesos, quince dólares. Y pero llega otro que dice, políticos, dice, a la pasta, cien dólares en el plato. Sí. Y el turista se asoma, y dice, ¿cómo, cómo voy? ¿Por qué tanta diferencia? Y le explican a amigos, dice así, usted no sabe lo difícil que es limpiar a este plato. Vamos a una pausa, Wilmer. ¿Qué te parece? No es fácil la política. No es fácil, claro, claro. Pero estamos aquí amigos con Wilmer Arroyo, un gran amigo, es empresario, y cuando volvamos de la pausa, vamos a conocer un poquito más de la vida de Wilmer. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Bueno, muy bien amigos, seguimos en sintonía aquí, en Café a Medianoche, con mi invitado de hoy, Wilmer Arroyo. Les recuerdo que el programa de Café a Medianoche llega gracias al gentil patrocinio de Worker Compensation Fund. Worker Compensation Fund, es una organización sin fin de lucro que vela por los derechos de accidente laboral. Si tú has tenido un accidente de trabajo, no importando tu situación legal en este país, tú tienes derecho y Worker Compensation Fund hace valer esos derechos. Yo te recomiendo que te comuniques con esta organización, 385-351-8511, Worker Compensation Fund, para que hagas valer tus derechos de accidentes de trabajo. Y Utah Foster Care Foundation, Utah Foster Care Foundation amigos, es el programa de cuidado temporal de niños aquí en el estado de Utah. 700 niños hispanos son los que, más o menos, es la cantidad de niños hispanos que han sido removidos por el gobierno, de sus hogares, por violencia doméstica, abuso de parte de sus padres. Y estos niños necesitan ser cuidados. Utah Foster Care Foundation recluta a padres hispanos para que puedan entrenarse y cuidar a estos niños. El cuidado es gratis. Tú puedes convertirte en un héroe, realmente cuidando a estos niños, que a veces el cuidado va desde un mes hasta un año. Y les puedes dar calidad de vida. Si quieres más detalles de este programa, llama al 801-783-4303. 801-783-4303. Muy bien amigos. Seguimos aquí en sintonía. Y Wilmer, la verdad que, como hablábamos antes de la pausa de tu profesión, de chef, ¿cómo ha ido, una explosión tremenda ha tenido la comida peruana a nivel mundial, que te trajo a ti a Salai City? De hecho, Pablo, la llegada a Salai City fue prácticamente el crossover, digamos, de lo que es parte ahora de este gran boom culinario. fue aquí donde básicamente personalmente yo desarrollé todo lo que traemos adentro. ¿Y por qué escogiste Salai City? Bueno, un buen lugar, excelente lugar. ¿Para la economía? Un estado que verdaderamente en la época mala, cuando estábamos pasando sobre la economía, este estado no le afectó mucho. En realidad no le afectó mucho. Y a la par, cuando nosotros abrimos, pues esto fue algo muy diferente. ¿Cómo ha sido la adaptación de Wilmer Arroyo a nivel privado? ¿Cómo llegaste con tu familia? Vamos adelante, vamos a contar una experiencia que tuviste como familia. ¿Es fácil adaptarse cuando sos una persona ya veterana, veterana de guerra, le llamamos allá, es fácil adoptarse Wilmer? Un poquito difícil, pero verdaderamente el ambiente que se vive aquí en Utah, básicamente todas las personas, a mí de verdad me sucedió algo increíble, porque yo iba, Pablito, llegando de California con toda la mudanza a mi casa cuando parqueamos el camión para desembarcar todas nuestras cosas. Vemos que era un día domingo, me acuerdo, se iban acercando niños, señoras, sus esposos, gente mayor de edad, entonces nos miramos con mi esposo y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? En realidad... Sorprendido uno, ¿no? Nos quedamos sorprendidos cuando todos ellos nos ayudaron a bajar nuestras cosas. Entendimos un poquito más adelante luego que todos ellos eran miembros de la iglesia y verdaderamente del temor nosotros pasamos a ser parte de la familia, ¿no? Esa parte donde tú ves al niñito llevando una pelota, a otro señor cargando una bolsa para ayudarte a bajar las cosas. Hay mucha práctica religiosa acá en el estado de Utah. En realidad... De varias iglesias. Lógico, pero eso llenó a nosotros, ¿no? Ese corazón que verdaderamente en California no lo habíamos tenido. Vos sabés, tú ya venías con una actividad sos creyente, sos peruano, hay mucha religiosidad en Perú, pero ¿sos de creer en Dios? ¿Sos creyente? Claro, bueno, mi esposa tenía una formación sólida en la iglesia cristiana. Lógico, yo era católico y al ver esos pasos, esas conversaciones con mi esposa, bueno, yo probé, ¿no? Y en realidad me convertí en cristiano. Yo llego cristiano a Cayuta, entonces al ver todo lo que la gente ponía, te visitaba, ponían ese corazón para ayudarte, en realidad nos fue cambiando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tengo que reconocer que fue un poquito difícil aceptar, ¿no? Pero fíjate que luego esto con el transcurrir de los años fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando y fue cambiando y bueno, pues esto ya es historia porque nos bautizamos una semana después de esta tragedia. Que vamos a hablar de eso, pero para poner punto y aparte con el tema de Wilmer Arroyo como chef, como cocinero profesional en tu carrera, ¿dónde te ves en un futuro cercano en tu carrera? ¿en dónde te ves? Yo pienso que me debo de ver enseñando a tanta gente joven, quisiera trabajar más en colaboración con mi país, haciendo un intercambio, la pasantía es algo que de verdad me seduce mucho, en realidad traer gente que hay mucho talento en mi país, traer gente de allá joven, traer para acá jóvenes que demuestren aquí y jóvenes de aquí también que vayan a mi país, básicamente aquí hay mucho ayuda en eso, tenemos todo aquí para hacer esas cosas, lo que pasa es que no hemos tenido o no hemos dado el primer paso y yo personalmente yo estoy muy abocado en eso, en esa parte donde yo me veo que verdaderamente la comida peruana surja más, no nos quedamos aquí. Es decir, querés compartir tus talentos porque generalmente el cocinero es como que tiene secreta su receta, ¿no? ¿no le gusta compartir la receta al cocinero? ¿Por qué querés compartirla? Claro hermano, eso es algo muy bonito que de verdad que tú te lleves porque al final palito cuando nos vamos aprendemos una cosa, ¿no? Yo le he vivido esa parte, no nos llevamos nada, todos, pero es muy bonito cuando tú dejas un legado aquí que digan, bueno, esto fue hecho por tal persona, ¿no? Y en dos palabras, ¿qué ganaría un joven peruano al venir a Estados Unidos a estudiar y qué ganaría un joven americano a ir a Perú a estudiar? Yo creo que un joven peruano ganaría ese sueño que él tiene, ¿no? De venir a conquistar América. Ok. El sueño de un americano que va a mi país sería el sueño de enriquecerse con una gran gastronomía que todavía está empezando y que verdaderamente yo pienso que es el estudiante cuando se le presente la oportunidad de decirle en Perú te espera esto, yo pienso que la persona no lo pensaría dos veces. Es decir, tú dices que la comida peruana todavía falta más para llegar más arriba a la cúspide. Tenemos 3.500 productos que todavía no han sido descubiertos, que todavía no han sido puestos y día a día se evoluciona más. Wilmer Arroyo te habla un poquito de lo que es de cada región. Eso solamente es algo mínimo, Pablo, pero si nos adentramos adentro con todos los insumos que tenemos, yo pienso que tenemos todavía para seguir sembrando, sembrando, sembrando por largos años. Y hablando socialmente o políticamente, a veces tenemos un solo caballito de batalla a cada país y le damos hasta que lo gastamos y me da la impresión que Perú, sin desmerecer, el Machu Picchu es lo que más se conoce. Lamentablemente hay tantas cosas como tú dices, 3.500 cosas que no se conocen que ustedes los peruanos sí las saben y que hay que sacarlas adelante. Qué bueno que los otros países entiendan eso también y lo pongan en práctica que no solamente hay que gastar el caballito de batalla sino hay que producir y explotar otras cosas que nuestros países tienen. Lógico. Ahora para mí es un orgullo escuchar y ver día a día que hay gente que solamente agarra su vuelo va, disfruta de una gran gastronomía que hay allá y regresa. Entonces, eso, ¿qué te da a entender? Que verdaderamente el trabajo que recién ha empezado está dando sus frutos pero podemos dar más, mucho más. Hay regiones que de verdad no se han explotado como la selva de Perú, ¿me entiendes? Como la parte de la serranía, como la parte de la costa también. ¿Y eso el peruano lo ve? ¿Es, como se dice, ¿es visionario el peruano en cuanto a esto? El peruano es visionario pero verdaderamente no cuenta con las herramientas como para salir adelante. En realidad cualquier peruano de cualquier estatus social o al menos los lugareños que viven y tienen eso básicamente tienen siempre una barrera para salir adelante pero hay otras personas que se encargan ¿no? De poder haber. Mira que bonito que toques este tema porque en realidad aquí en Utah hay un grupo de personas que estamos tratando de sacar eso más adelante. de traerlos para acá de demostrar que Perú no solamente es Machu Picchu de que también Perú tiene cordillera blanca para esquiar tiene lagos tiene también ríos muy caudalosos y tiene selva ¿no? parte forestal. Bueno, volvamos a la parte más privada de Wilmer Arroyo llegaste con tu familia con tu esposa dijiste que tu esposa era muy religiosa con tus hijos ¿cuántos hijos tienes? Tres Tres hijos ¿a qué pasó algo que te marcó la vida? Tú hace en el dos mil ¿cuánto? Fue que tuviste un accidente automovilístico con tu familia Sí, fue el dos mil once Hace va a ser cinco años Cinco años Sí Va a ser cinco años ¿fue en un estado alrededor en Nevada? En Nevada sí en Nevada bueno habíamos estábamos en víspera de abrir el restaurante y habíamos hecho un viaje para California para pues un amigo nos estaba ofreciendo unas cosas para que eran muy útiles para el restaurante nos los estaba donando Fuiste con tu esposa y los hijos y los niños y pues al regreso descansamos en un hotel en un pueblito de Ily, Nevada bueno al siguiente día iniciamos el viaje y pues por causa del destino sucedió un accidente en realidad la cosa fue tan rápida que y nos agarró en pleno desierto donde pues ella llevó la peor parte entonces eso fue lo que nos marcó a nosotros en realidad Pablo es un encuentro que tú miras miras al cielo y no hay nada y en realidad te preguntas y dices bueno ¿por qué a mí? pero son cosas que han pasado mi niña que también habíamos creído que había fallecido luego de 30 a 45 minutos comenzó a moverse ¿qué edad tenía tu niña? en ese tiempo ella tenía 8 años 8 años 8 años ¿tu esposa falleció en el acto? en el acto sí ella falleció en el acto y en el momento en el momento fue una cosa muy rápida en realidad estas cosas que prácticamente yo lo he vivido son cosas que súper rápidas es vamos a decir uno se pregunta como tú dijiste ¿por qué a mí? lógico cuando uno se pregunta ¿por qué a mí? ¿qué es lo que busca preguntándose por qué a mí? básicamente porque verdaderamente éramos una familia muy feliz o sea muy trabajadora muy honesta teníamos un sueño que hacerlo entre los dos habíamos trabajado duro para hacer esto habíamos esperado que nuestro hijo cumpla su mayoría de edad se gradúe de chef para de la mano con él hacer este proyecto entonces hermano cuando tú te dedicas trabajas duro fuerte ahorras en realidad te preparas ¿no? y luego en un en un viaje que verdaderamente uno va ¿no? buscando lo mejor o para traer lo mejor aquí al estado y al regreso te encuentras con esta tragedia te para todo es como se te nublara todo ¿no? ¿tú lo viste como que como que un mensaje que esto había que parar y que no valía la pena o lo viste de una manera contraria tengo que seguir? yo pienso que en el primer momento pues uno pensó y dijo tengo que parar pare ¿no? nuestro hogar quedó hecho un desastre una niña con el cráneo rajado con una ceja rota cicatriz en la cara en la mano un niño asustado que fue verdaderamente yo lo considero a él mi héroe porque él fue el que me sacó a mí él te salvó a ti ¿qué edad tenía él en ese momento? en ese momento tenía 10 años 10 años 10 años entonces hermano y luego ver al niño salir a la carretera pedir ayuda en un desierto en un desierto donde no había nada luego él cuando me ve que me sacan y yo quise atinar a pararme no pude pararme porque tenía la rodilla volteada para el otro lado los dos hombros fracturados aún así con ese dolor salir y él fue un héroe claro yo pienso que y fíjate hermano que al cabo de 45 minutos para un camión un trailero me acuerdo y mi hijo se paró en la pista y él paró y el tipo bajó nos miró y se fue y la parte más triste fue cuando mi hijo le dijo no te vayas no te vayas no te vayas y bueno yo lo agarré y me abrazó y se puso era un niño Pablo que no lloró pero cuando vio que el camionero se fue me abrazó y se puso a llorar una decepción con la sociedad tremenda claro pero en realidad fíjate que él no se fue por abandono sino que lo encuentro después y me dice yo me salí porque era cierto los teléfonos no funcionaban ni tampoco su CV entonces dijo que me hago aquí siguió avanzando y al cabo de media hora llegó y avisó la policía es decir el camionero siguió para buscar ayuda señal de teléfono para ubicar el 911 y esas cosas lógico y nosotros pensábamos que nos estaba abandonando por no hacerse responsable o no declarar como testigo pero eso fue así como uno juzga a veces claro a los 40 45 minutos la niña empezó a moverse y comenzó a salir ¿tú la habías dado por muerta a tu hija? los dos la habíamos dado por muerta o sea el niño y yo entonces cuando él mira que la niña se mueve la niña tenía enterrado su brazo sobre la arena y bueno ya la camioneta comenzaba a botar un fuego yo dije ahorita explota entonces yo quise sacar la arrancale del brazo no importa que pierda el brazo pero no mi hijo se fue por el otro lado conmigo y comenzamos a escarbar y hasta que agarramos el bracito de la niña y salió en eso que ella sale para un una camionetita blanca con un señor vestido de blanco es algo de verdad que yo nunca voy a encontrar una explicación a eso y la niña sale salió disparada y se puso al volante de la camionetita y le dijo Checo sube vámonos por ayuda por mi papi ella quiso manejar o sea se le vio cuando su manito quiso prender pero fíjate hermano que el viejito el señor esta persona de edad muy tranquilo ahí entonces le dije lléveselos al hospital me dijo si me los voy a llevar y se los llevó al hospital entonces dije yo bueno lléveselos al hospital pero yo me quedo aquí tú te quisiste quedar con tu esposa yo me quedé con mi esposa bueno ese es el trance que nunca pude entender siempre buscaba una solución quise voltear la camioneta quizás con la fuerza con la poca fuerza que me quedaba pero no 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 me metí otra vez quizás a agarrarla pero lo único que pude agarrar fue su cráneo y a la sangre entonces cuando salí comencé a gritar entonces a ver todo alrededor y pienso que unos 15 20 minutos después llegó llegaron dos señores mayores de edad que venían de de Oregon ok pasaban para Las Vegas y ellos se pusieron y me acostaron ahí en el desierto y ya de ahí no recuerdo más hasta que la policía llegó y me inyectó para hacerme dormir ¿cómo cómo cómo enfrento una familia una experiencia así Wilmer que la vida sigue la vida continúa la vida hay que seguir muchos tiran la toalla ¿no? muchos se desaniman y no lo no lo juzgo cada uno reacciona de diferente manera pero ¿qué hubo en Wilmer arroyo de diferente de que siguiste con el sueño que tenías junto con tu esposa formaste un restaurante uno de los más prestigiosos de comida peruana acá en el estado de hecho ganaste un premio varios varios ¿qué hay en Wilmer arroyo? yo pienso que en el primer momento Pablo me quedé muy decepcionado ¿no? de la vida me quedé decepcionado de todo tengo que contarte que entré en una depresión tremenda pero yo en algo si estoy de acuerdo que cuando es tu tiempo es tu tiempo el señor te lleva o sea yo quise suicidarme en realidad ¿qué no hice? ¿no? para estar al lado de mi esposa pero al poco tiempo entendí yo pienso que el señor cura sana las heridas en su debido momento ¿no? lo estaba perdiendo todo mi casa todo todo nos habíamos quedado sin nada entonces los pagos y todo pero en realidad siempre hay una luz de esperanza y poco a poco fui quizás sanando o curándome ¿qué es lo que te motivaba a seguir adelante? a pesar de que a veces tuviste momentos fuertes de intento de suicidio como lo dijiste ¿pero qué es lo que te motivaba a querer vivir el siguiente día? mis hijos ellos mismos de verlo quería que ellos me vean ya de que verdaderamente esto iba sanando era un cuadro muy triste ver a la niña que preguntaba por su mamá ver al niño yo mismo ver a alrededor mío que verdaderamente la persona que que era la pieza fundamental no estaba ¿no? pero poco a poco fui sanando y dije bueno voy a sacar adelante el restaurante que era el sueño de ella ¿no? y lo hicimos lo hicimos créeme que te digo lo hicimos porque le hablé a los niños y le hablé a mi hijo también y juntos hicimos eso ¿no? juntamos fuerzas unimos corazones y le pusimos ¿no? esa es la razón que un restaurante necesita lógico yo al restaurante iba los primeros días dos, tres, cuatro regresaba a la casa ¿no? entonces pero poco a poco fui curando me entiende fui sanando te digo curando porque veía a mis hijos ¿no? y los tocaba y les decía quizás yo tengo la fuerza suficiente para darle fuerzas a ellos también poco a poco fueron las cosas dándose y abrimos abrimos hablé con todos en realidad le dije que yo algún día iba a estar con ella ella todavía está con nosotros no se ha ido me rehúso hermano a que a darle un lugar no está bien la tengo en mi casa cada uno hace su duelo a su propia manera entonces este pero ¿no? con yo aprendí a vivir la vida ya más diferente me ha pasado de todo pero el éxito me ha sonreído también me ha sonreído la tristeza las penas porque no es todo ese éxito ¿no? en realidad después de una larga jornada ¿no? llegas a tu casa y ves que no está la persona que debería estar ves a tus niños durmiendo y dices wow que difícil pero siempre te queda esa sonrisa de salir adelante los niños enfrentan diferente lo que es la muerte yo pienso mira hermano que ¿qué te puedo decir? la niña yo no sé qué tan fuerza ella pienso que estuvo agarrando la responsabilidad de la casa mi madre no está aquí pero yo tengo que ver con mi papá con mi hermanito el niño pues ahí apoyando a su hermana ¿no? son los niños que han quedado muy unidos si uno de los tres un día no nos miramos al siguiente día nos abrazamos como si no nos viéramos después de mucho tiempo pero yo pienso que al menos la niña es la que se perfila ¿no? y tu hijo mayor un pilar en cuanto al negocio oh Frederic sí siempre ¿no? siempre yo pienso que fíjate que hace hoy día hablaba con él y le decía ¿no? qué fuerza de voluntad que tenemos para trabajar duro ¿no? y me decía papá en realidad tú me das la fuerza porque yo te veo a ti y yo me motivo más ¿fuiste persistente junto con tu esposa para que tu hijo mayor estudiara? claro lógico no es fácil para una familia que emigra te complico esto ¿sabes por qué Wilmer? es tan alto el índice de familias hispanas que emigran a Estados Unidos con hijos ya crecidos hijos que si bien son niños son adolescentes pero el adolescente cuando llega a este país ya llega con un carácter una personalidad y no es fácil el cambio el cambio de idioma el cambio de cultura el cambio de amistades el cambio de ambiente y es altísimo el porcentaje del joven que llega a esa edad y se revela tanto con la sociedad se revela tanto con los padres se enoja porque lo quitaron de esa mente no es lo mismo que traer un niño recién nacido ¿no? ¿cómo fue el caso? yo pienso que Frederick él nació en Los Ángeles pero en Los Ángeles estábamos pasando una época muy mala nosotros tuve que vender mi restaurante sacrificar mi restaurante para buscar algo mejor por él las pandillas y todas esas cosas ese ambiente no nos gustó y eso fue el motivo por el cual nosotros llegamos acá a Saleigo al estado de Utah pero fíjate Pablo que él crece con nosotros se educa aquí termina y luego dice papá nosotros esperamos de que él nos diga voy a estudiar para esto cuando llega el momento de preguntarle bueno hijo ¿qué vas a hacer? él nos sorprende y dice no, no papá ¿sabes qué? yo voy a estudiar gastronomía le digo ¿qué? sí entonces en lugar de quedárselo aquí justo por esos días vienen unos chicos reclutando del Cordon Bleu de Las Vegas vienen reclutando gente entonces me dice papá acompáñame al Hotel Cherato y quiero ir allá porque están reclutando le digo pero no papá yo sí puedo entonces él tenía 16 años entonces él había terminado su escuela en la casa él no fue al high school su high school lo hizo en la casa home home school home school entonces se graduó muy chiquillo de 16 años entonces al poco tiempo él cumple los 17 entonces le digo que 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 esperara entonces no quiso esperar pero ellos lo calificaron y se lo llevaron muy chiquillo de 16 años se lo llevaron para Las Vegas y total de que a esa hora nosotros buscando nuestros ahorros que teníamos lo abocamos a él porque él él calificaba solamente para una parte de ayuda entonces la otra parte lo pusimos nosotros fue tan hábil el chico que poco a poco se fue ganando la confianza y terminó pues en el cuadro de honor entonces este se fue a Las Vegas este en realidad estudió allá nosotros buscándole el apartamento buscándole todo o sea nuestra vida ya no era de Los Ángeles acá a Saley era hora de Saley a Las Vegas todas las semanas pero estuvieron ahí siempre apoyando a los jóvenes siempre 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 con sacrificio que no es fácil claro siempre está ahí hasta que se graduó se graduó a los 18 años y yo te pregunto para ir terminando Wilmer la preparación que él tiene cuando se gradúa en los Estados Unidos como chef ¿fue la misma o mejor la que tú tuviste cuando te graduaste? yo pienso que la tuvo mejor ¿sí? sí en el sentido de que él agarró más internacional entonces lo que él sabía como peruano de lo que nos veía hacer a nosotros y ahí al lado del papá aprendiendo y eso ya se le hizo más fácil le hizo de plataformas claro tal es así que él agarra el primer lugar con un plato peruano ¿no? entonces él agarró y su papá voy a presentar este plato pero lo voy a presentar le voy a hacer un cambio pobre de él si no lo ganaba entonces lo ganó lo ganó entonces esa parte nos conmovió mucho y le sirvió ¿no? le sirvió para eso le sirvió para irse a uno de los mejores hoteles allá en ese tiempo en Las Vegas y después nos dio la sorpresa ¿no? por eso te digo que la vida y cómo el señor trabaja tres meses antes del accidente él pide su cambio aquí a Salé a través de una compañía que lo contrata al lado de unos franceses entonces un día en la noche un día lunes nos cae a casa sin avisarnos se vino manejando solo y dijo le digo ¿y qué pasó hijo? no papá sabes que tengo una sorpresa voy a trabajar en San Rígis de Parcir y le digo ¿cómo? me acaban de contratar mira y voy a empezar ahí y ahí empezó qué bien entonces es ahí donde verdaderamente ya él y yo comenzamos a hacer más química y donde ya nace la idea de formar el restaurante bueno Wilmer yo quiero agradecerte por haber estado hoy aquí en Café Media Noche una vida digna ejemplar de superación de desafíos pero también de enfrentar estos desafíos que no es fácil tú sabes de eso no es fácil enfrentar desafíos la vida continúa has mostrado que hay esperanza han mostrado que uno lucha por sueños por alguien a veces se llaman hijos a veces se llama pareja a veces se llama proyectos pero hay que luchar lógico y esa es la idea así es y vivir un día a la vez un día a la vez una última pregunta Wilmer si tú tuvieras la oportunidad de no sé de escribir un titular en un periódico o darlo en la televisión o darlo en la radio que sería el último titular de la vida en el mundo ¿qué titular darías? ¿qué le dirías al mundo? es muy bonito en la vida siempre hay esperanza que la esperanza nunca se acaba ¿no? y que verdaderamente pues no hay destino para esta vida no hay destino bueno te agradezco mucho Wilmer por haber estado aquí en Café Medanoche la pasé muy bien contigo hablamos de muchas cosas de negocio de vida de pruebas de lágrimas de muchas cosas gracias por estar aquí en Café Medanoche Wilmer no gracias a ti la verdad muy emocionado un placer igual manera nos encontramos el próximo viernes aquí como siempre amigos en Café Medanoche en Positiva Radio 1490 AM bye bye Pablo Telechea y su personal estilo en Café a la Medanoche una cita con la vida en Café Medanoche 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 en Café Medanoche